El alcalde municipal electo de forma independiente, Alfonso Martínez Alcázar, lanzó este jueves su convocatoria a través de internet para reclutar a los ciudadanos que le ayudarán a gobernar Morelia durante los próximos tres años. La convocatoria es abierta al público, por lo que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos podrá ser incluido en la próxima administración municipal. Hacer un reclutamiento de ciudadanas y ciudadanos que estén interesados en participar en el primer gobierno independiente municipal en el estado de Michoacán. En rueda de prensa Alfonso Martínez detalló que los interesados tendrán que pasar por una fase de tres etapas y en las cuales se determinará si cuentan con el perfil para ocupar los cargos que van desde subdirectores hasta directivos. Estas tres etapas de las que consta la convocatoria son, primera etapa, el registro de las personas que quieran participar en el gobierno, la segunda parte es la presentación de exámenes y la tercera etapa, entrevista. Esta convocatoria está publicada para los niveles de director, subdirector, jefe de departamento y equivalentes. La invitación será del 13 al 21 de agosto y la página para ingresar es convocatoria.todospormorelia.org y dependiendo de las áreas a cubrir se requerirán los niveles académicos de los aspirantes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Para CuTada H agoomárdena incendiadamo si una GUY no fuera era de laas a cubrir. Pero ya espero se t pontine del 23 de agosto y la糗... Lageb